Me voy al segundo Buena decisión Vaya pues Fija tu lógica Ha fallado, eh Automáticamente, vale, correcto Lo sabía Lo sabía, cabrones Esto estaba bañado Me queríais ver explotar Lo sabía Lo sabía Por cierto, luego Es que Juan, pero como eres tan De verdad, en serio Que de verdad pensaba que esa roca Estaba libre de nada Ay tu puta madre Horroroso Hostias Ha puesto otra Ha puesto otra mina El cabrón Resucítame, hijo puta Esa me la he comido Pero esa la has puesto tú, eh Me esperaba No quiero tampoco ofenderos, vale Pero me esperaba algo más Hostia ¡Dios, Fargan! ¡Aaah! ¡Pero vamos a ver! ¡Estoy bugado! ¡Revive! ¡Revive a Auron! ¡Revive a Auron! ¡Pero que le p... Estoy bugado, eh La risa es en la tarde Es de puta madre Que decías Carola, que estabas hablando Que se te ha contado ¿Fargan esperaba qué? Estaba diciendo Te cago en tus muertos ¡Aaah! ¡Carola! ¡Ayúdame! Se le ha ido el ojo a la llama, eh ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? No he tocado ningún horno ¡Auron Play! Auron, videojuega, videojuegos Levántame Pero a ver, ¿dónde estás? Pues yo qué sé Salí de parado Pero ¿qué has tocado? Vale, abro una Vale, yo he deducido Espérate, espérate Pues no era este, ¿no, eh? No era este ¡No! ¡Oh! Y he roto Era otro porque estaba Enfocando para allá, pero Dar algún premio Algún regalo O lo que sea Solamente Solamente iba a apagar el fuego ¡Me cago en Dios! ¡Fargan con los bloques De los huevos! ¡Joder! ¡Pero que yo no me sirvo! ¡Métete los bloques En el culo! No me esperaba Algo más trabajado ¡Dos puto! ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! ¡Fargan! ¡Aaah! ¡No vamos a ver! ¡Estoy buqueado! ¡Revive! ¡Revive a Auron! ¡Revive a Auron! ¡Estoy buqueado! ¡Esto es buqueado, eh! ¡Fargan esperaba, ¿qué? Estaba diciendo ¡Me cago en tus muertos! Estaba diciendo ¡Ah, genial! ¡Rácame de aquí, coño! ¡Gracias! ¡ saidering!